¿Cómo encontrar una serie o película completamente legal en casi todos los servicios de streaming? Netflix, Hulu, Apple, Sony son muchas las compañías que tienen sus propios servicios de streaming con diferentes productos y contenidos audiovisuales. Algunos repetidos, otros originales y exclusivos de cada una, pero eso no tiene por qué saberlo la gente. Por lo mismo existe Just Watch, una plataforma que averigua dónde está la película o serie TV que buscas legalmente. Tú solo escribes el nombre de la producción o filtra lo que buscas por género e incluso año de estreno. Así podrás encontrar una cinta para disfrutar cuando gustes. La plataforma es gratuita para los usuarios que ingresen a justwatch.com y puede buscar prácticamente en todos los servicios que estén disponibles en Estados Unidos. Además, indexa los que se encuentran localmente en México, Brasil, España y otros países como Movistar Play o Claro Video. Es una buena alternativa para buscar sin piratear. Vuelve a mirar esto y todos los capítulos de Express en OhMyGeek.net. Chao. Chao.